Leo Messi y su esposa Antonella Rocuso junto con sus hijos, fueron a Nápoles a ver un partido de fútbol de su hijo mayor Thiago Messi. Acompañado de su guardaespaldas, quien tuvo que tener paciencia con miles de fanáticos que quisieron tomarse una foto al lado del crack argentino. Pero ustedes que opinan ante todo esto, ¿cómo te pareció este momento protagonizado por el crack argentino y sus fanáticos? Te estaremos leyendo en los comentarios.